Nos encontramos en la comunidad colondrina, llegamos el día de hoy, diciembre 26 Con el fin de repartir regalos y compartir un rato con la comunidad, sacarle una sonrisa a los niños Y no necesito esperar a grabar a hold de la edad, si estáis ahí, si estáis ahí Y no voy a ir, y no voy a ir, y no voy a ir, pero voy a ir un poco más Y no voy a ir en las llaves, porque la luz es un poco más Y no voy a ir aquí, no voy a ir, no voy a ir No voy a ir, pero voy a ir, y no voy a ir In the clouds, because the view's a little nicer Up here, my dear It won't be long now, it won't be long now If only I had a little bit more time If only I had a little bit more time With you We could go up, up, up And take that little ride We'll sit there holding hands And everything will be just right And maybe someday I'll see you again We'll float up in the clouds And we'll never see the end We will go up, up, up But I'll fly a little higher Go up in the clouds Because the view's a little nicer Up here, my dear It won't be long now It won't be long now Oh 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 Gracias por ver el video